Canción original de José Manuel Arauz Oficial El Loco Romántico Yo soy tu loco romántico Que te escribe las cartas Con tu amiga de la escuela La que tú te tienes confianza Somos del mismo salón No me atreví a decirte Y tu mirada me llega Desde el día que me conociste Siempre he guardado todo esto Y te he visto como amiga Y me la paso en las noches Siempre soñando contigo Todo esto no es emoción Todo esto es del corazón Yo te aseguro mujer Que enamorado estoy Es más si tú me saludas Haces este hombre feliz Este loco soñador Y dará la vida por ti Es más cuando me saludan Nos miramos a los ojos Me pones mucho nervioso Y me siento muy contento He visto muchas mujeres En el jardín de la vida Pero tú eres Que yo quiero La perfecta A quien anhelo Todo esto no es emoción Todo esto no es emoción Todo esto es del corazón Y aunque seguro mujer Que enamorado estoy Más si tú me saludas Harás a un hombre feliz Todo en Jesucristo Tendremos la vida feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!